Ok, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Raúl López, soy representante de Columbus University. Agradezco por el tiempo que se toman para poder presenciar lo que es nuestras ofertas académicas. Ok. Perfecto. Como bien les comentaba Raúl, Columbus University es una universidad con base en Ciudad de Panamá y les decía anteriormente, esta campaña es nuestra campaña 2021 y la hemos denominado la U de los Líderes. Muestra a una de nuestras principales estudiantes en la Facultad de Medicina, Arquitectura y Ciencias Náuticas. Nosotros hemos apostado y hemos creído en un sueño que comenzó hace ya 28 años. El pasado 12 de octubre, Columbus cumplió 28 años de establecerse como una opción universitaria para los panameños y de los panameños. Entonces estamos sumamente orgullosos de esta campaña. Hemos querido resaltar esa figura de los estudiantes nuestros, de nuestros chicos de Ciencias Marinas y Tecnológicas. Y por eso podemos decir con propiedad que en Columbus aquí inician los líderes. Aquí inician esos sueños y nosotros ayudamos a construirlos. Parte de estos sueños que les comentaba es básicamente esa oferta que muchas veces nos preguntan. La carrera de doctor en Medicina y Cirugía es una de las carreras que tenemos disponibles en todas las provincias. Está en Panamá, está en Veraguas y está en la provincia de Chiquiquí de manera completa. La duración de esta carrera es de 12 semestres y la damos en horarios diurnos durante todos los ciclos o las fases que tenemos. En este momento es importante contarles a cada uno de ustedes, participantes esta tarde, que nosotros tenemos un programa abierto de becas 100% cubiertas y de las cuales, de las 120 becas que tenemos disponibles, Columbus ofrece un total de 60 becas. Y son becas en alianza con el Ministerio de Educación, en alianza con el IFARU y con el Ministerio de Salud. Así que consultar ese programa de becas y consultar porque para los chicos y las chicas que quieran estudiar la opción de carrera Doctor en Medicina y Cirugía con nosotros ya está abierto el curso propedéutico y es un curso en el cual van a reforzar materias científicas. Nosotros no tenemos como tal un curso de admisión o vamos a calificar los conocimientos que ustedes traen de secundaria. Lo que queremos en Panamá es formar excelentes doctores, excelentes médicos y un equipo con el criterio suficiente para trabajar, para atender y para estudiar en otras universidades del mundo. Nuestro curso propedéutico comienza en el mes de enero y finaliza en el mes de febrero. Durante ese tiempo fortalecemos las materias de física, matemática, química y biología que son la base para estudiar esta carrera de Doctor en Medicina y las matrículas como les mencioné también están abiertas para el curso propedéutico. Ustedes pueden separar su curso propedéutico y posteriormente en el mes de marzo iniciar en Columbus University el primer semestre de esta hermosa carrera de Doctor en Medicina y Cirugía. Bueno, disculpa que te interrumpa un momentito Anthony, por lo menos para resaltar algo bastante interesante en lo que es la carrera de Medicina. ¡Qué bueno que volviste Raúl, excelente! Disculpame, es que no quiero interrumpirte. Tranquilo. Por lo menos en cuanto a lo que es importante señalar de Medicina es que es una, por lo menos Columbus University, como universidad, fue la primera universidad privada en fundar esta carrera. O sea, que en este caso es una carrera bastante, bastante, digamos que demandada y con la que se tiene mucho cuidado para lo que es la formación del estudiante. Dado que obviamente, y por lo menos como se ha visto lo que es esta situación, por lo menos en cuanto a lo que es esta nueva situación de la pandemia, el apoyo por parte de los estudiantes de Medicina ha sido bastante aceptado. Adicional a esto también, es muy, 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 muy importante enfocar que esta es una carrera que maneja lo que es aproximadamente 35 promociones, dando lo que es fe de que es una universidad con un empeño bastante, digamos que directo a lo que es el área médica. Raúl, perdona que te diga algo, nuestros asistentes, los que están ahorita escuchándonos, nos dicen que si por favor puedes hablar un poquito más alto para convencerse de estudiar en Columbus. Ok, disculpa, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Ok, por lo menos, como les mencionaba, era más que tú hacer el énfasis en el tiempo de carrera o el tiempo que tiene Columbus reconociendo lo que es esta licenciatura en el área de Medicina de la Salud. Contamos con lo que es por lo menos, o en este caso, la universidad. Fue la primera, como mencioné, en fundar lo que era la carrera de Medicina. Aproximadamente se han promocionado lo que son 35 promociones de esta carrera. Correcto. Que da como fe que por parte de lo que es el área familiar, porque de igual forma también ha sido, digamos, que un transbordo de relevos generacionales, ¿no? Papá recomienda a hijos y así sucesivamente, y que cuando tú te pones a analizarlo, como vuelvo y repito, señala o deja ver la preferencia o la satisfacción que siente el estudiante por el tiempo que pasó dentro de la universidad. Podemos, por lo menos ahora sí, pasar a lo que sería el área de Ciencias Náuticas, que de igual forma es una de las carreras, digamos, que punta de lanza de la universidad. Actualmente, para lo que sería esta licenciatura e Ingeniería, ya que tendrías una titulación doble al momento de culminar la carrera, hay que hacer un curso de Propedéutico, que sería un curso que tiene una duración de dos meses, en donde se va a ver bastante lo que es el afianzamiento del área de Matemáticas, se va a ver de igual forma también el afianzamiento de lo que es Inglés, Física, Química, y dentro de esta carrera también se va a ver lo que es un entrenamiento físico o de igual forma un, digamos que tratar de ver el mejoramiento físico del estudiante con lo que sería la cátedra de orden cerrado. Por lo menos en cuanto a tiempo de duración, la carrera tiene una duración de cuatro años en cuanto a lo que sería el periodo de clases, luego de esto pasamos a lo que es la etapa de práctica de embarque, que serían un año, puede ser dividido en seis meses, seis meses, por lo general se hace aproximadamente lo que es la mitad del embarque en aguas nacionales, y luego de esto la segunda mitad se debe hacer en aguas internacionales, para poder buscar lo que es, como quien dice, la titulación del estudiante, o conformar lo que es poner en práctica todo lo que el estudiante vio dentro de este periodo de clases. Raúl, y permíteme interrumpirte en algo, durante este tiempo los profesionales de las ciencias náuticas, en general oficiales, ingenieros de máquinas, especializaciones en transportación marítima, toda esa industria fue declarada como profesionales vitales, es decir, y poniéndolo en una comparación semejante, son tan importantes como los profesionales de la medicina, porque aseguran que las cargas, que los insumos, que esa cadena de suministros que requiere el mundo, se pueda obtener y pueda llegar a los distintos puertos del mundo, para garantizar todo un movimiento de economía. Entonces, si alguien está pensando en una carrera, que le dé oportunidades de viaje, que le dé una buena posición económica, que le permita conocer, y que adicional esté actualizada, creo que esta sería una buena alternativa para considerar. ¿Qué piensas tú? No, de verdad que me parece excelente, y de igual forma también con la cantidad de abanderamientos que tenemos dentro de lo que es el país. O sea, genera lo que es una facilidad para que el estudiante pueda embarcarse adicional a que actualmente la universidad se está enfocando mucho también en que el estudiante pueda embarcarse fuera del país. Por lo menos en este caso, se está tratando de hacer un vínculo con lo que es la Unión de Bélgica para lo que son buscar este tipo de embarcaje para los estudiantes. Correcto. Muy bien. Y creo que ese es un secreto que lo podemos compartir esta tarde, porque adicionalmente también se habla mucho de acreditación. Es un término que en este tipo de ferias se menciona mucho, ¿la universidad está acreditada o no está acreditada? ¿Qué es una acreditación para quienes están esta tarde en sintonía? Que cada cierto tiempo, en este caso seis años, nuestras universidades, en este caso Columbus, deben presentar un plan de actualización de las carreras. Es decir, que nosotros estamos paralelamente actualizando la carrera y viendo los cambios en el escenario mundial. Ustedes no van a tener una universidad que está atrasada, que no está actualizada, porque quiero comentarte, Raúl, que hicimos una inversión en un equipo que ellos hemos llamado simulación náutica, en el cual los cadetes o nuestros estudiantes tienen la posibilidad de, junto a sus profesores, controlar los escenarios que se van a encontrar en el mundo real, pero a través de la simulación. ¿Qué te parece eso, Raúl? Me parece excelente. Es que, de igual forma, como se menciona, dentro de lo que es la estructura de la universidad, siempre se trata de buscar la excelencia académica. Así que, en este caso, por lo menos, se ven las carencias y se ve cómo hay que enfocarse para poder mejorar. Estaba viendo, dentro de lo que eran las preguntas, consulta a Anel Cedeño, referente a que si solamente manejamos estas tres carreras, no se manejan estas tres carreras. Adicional a ellas también, contamos con lo que es arquitectura, contamos con derecho, contamos con tecnología. Sí, y vamos a irla pasando, ¿te parece, Raúl? Vamos a irla presentando, correcto. Claro. Lo único es que, para que no quedara como que en el pensamiento o no se le brindara una respuesta al joven. Totalmente. Y, Anel, cualquier consulta que tengas, así mismo como lo acabas de hacer, lo puedes volcar en el chat. Porque, en esta rama, hay otra carrera, Raúl. Correcto. Dentro de esta misma área marítima, contamos también con lo que es la ingeniería en maquinaria naval. Normalmente, nuestros estudiantes dicen máquina o cubierta. ¿Cuál es la diferencia, Raúl? Ok. En este caso, por lo menos, la diferencia sería, digamos que la especialidad, por lo menos, cuando tú terminas lo que es la carrera de ingeniería en transporte marítimo, vendría siendo más que todo enfocado para ser oficial sobre la cubierta del barco. Por lo menos, al culminar la carrera, serías segundo oficial al mando para llegar, en cuanto a tiempo de práctica, a poder ser capitán. Sin embargo, en cuanto a lo que es la de maquinaria naval, al culminar la carrera y terminar la práctica, pasaría a ser automáticamente ingeniero de maquinaria. Esto le va a brindar lo que es la facilidad, por lo menos, de igual forma, como se está viendo lo que es el trabajo de petróleo, lo que es el trabajo, de igual forma, todo lo que viene, ellos abarcan no solamente lo que es el mar, para ponerlo también dentro de un énfasis en cuanto a lo laboral, ellos también abarcan lo que es el rango, por lo menos, de maquinaria pesada. Digamos que, para lo que es el área de las mineras y todo esto, porque tengo conocimiento de algunos estudiantes que están trabajando en cuanto a minera, no solamente, por lo menos, no solamente para dedicarse al mar, ya que le da como una segunda opción. Y de hecho, Raúl, cuando nuestros estudiantes se embarcan, ya hay un primer acercamiento en el tema económico. Una de las ventajas de estas carreras, como les mencionaba, es que se ahorra mucho. Vives en el barco, técnicamente, dependiendo del tipo de transporte que te encuentres, te ahorras transporte, comida, hay una muy buena remuneración por parte de las navieras y el sector marítimo. Entonces, es una carrera también que para los que les apasiona el mar, tienen estas competencias náuticas, están orientados o en este momento dudando hacia dónde ir, está el canal de Panamá, está el desarrollo de puertos en toda Latinoamérica. Entonces, ojo con esta carrera porque realmente podría ser una de las alternativas que están considerando en esta tarde. Así mismo, es que en realidad, sí, te da una rama bastante completa. De igual forma también, por lo menos, para no quedarnos solamente con el énfasis de esta carrera, en cuanto a arquitectura, actualmente, esta licenciatura se ofrece en un horario, digamos que nocturno, por lo menos en la sede de Panamá, en la sede de David, si mantiene lo que es los tres turnos y de igual forma hasta donde tengo entendido en la sede de Santiago de Veraguas, ya que lo ofrecemos en las tres sedes. Por lo menos, los docentes son docentes bastante experimentados, de igual forma con una trascendencia bastante amplia en lo que es el impartimiento de lo que es clases. Adicional a esto también, obviamente, para poder dictar las clases, ellos tienen que estar debidamente certificados, debidamente capacitados, por lo que es su especialización y su maestría en docencia superior, para por lo menos dejar el énfasis de que no son, digamos que, un docente que se haya inventado o algo así, son personas bastante serias, bastante entregadas, por lo menos en cuanto también a la cantidad de estudiantes que se manejan en esta carrera, no son tan abarrotados los salones, ya que por lo menos para lo que es el diseño, lo que es el cálculo y todo este tipo de cosas, obviamente se necesita espacio y se necesita poder dedicarle bastante tiempo a cada una de las consultas de los estudiantes, que es dentro de las normativas que se manejan en la universidad, tratar de darle lo mayor posible la calidad y el tiempo al estudiante. Nos consultan y volviendo a hacer otro paréntesis, dentro de lo que es el chat de Zoom, el señor Anel nos comenta nuevamente que ya es licenciado en contabilidad si quiere ser profesor en secundaria. Bueno, señor Anel, en este caso nosotros tenemos en actualización lo que es nuestro profesor en educación medio-diversificada. Anteriormente se estaba ofreciendo, sin embargo, por medidas de acreditación y renovación del plan de estudio, se tiene suspendido en estos momentos. Sin embargo, por lo menos, si quiere lo que es dictar clases que es su interés, le podríamos recomendar lo que es la especialización o la maestría en docencia superior, que sería más que todo para nivel universitario. Por lo menos, en cuanto a esta especialización y maestría, le podría dar ahorita un poco más de referencias en cuanto a lo que es, por lo menos, está dándole un incentivo para el ingreso, para que el estudiante lo vea como que más atractivo y de igual forma reciba una educación de calidad. Correcto, Raúl. Adicional, por lo menos, en cuanto a lo que es arquitectura, volviendo nuevamente a este tema, por lo menos, los docentes y los estudiantes también mantienen lo que son prácticas de campo. se trata de mantener bastante continuidad con esto para que el estudiante tenga, digamos, que una idea basta al momento de realizar sus prácticas, al momento de llevar estas prácticas al campo. Te quería comentar que hace algunos días se matriculó con nosotros una persona en la carrera de arquitectura y una de las consultas era ante la situación, Raúl, la situación que estamos viviendo, un mercado inmobiliario que ha perdido, digamos, el acceso a clientes, la cartera de clientes, se ha detenido proyectos, pero yo quiero hablar y hablarle a las personas que nos están sintonizando esta tarde porque es un tema momentáneo, no quiere decir que la economía se va a parar y que no vamos a necesitar más arquitectos o no vamos a tener más proyectos de construcción. Entonces, importante evaluar si mis competencias y allá un poco iba, Raúl, ¿quién o qué formación pueden ir hacia la carrera de licenciatura en arquitectura? Si yo tengo un bachiller en contabilidad, ¿qué bachiller necesito para ir hacia arquitectura? Bueno, de momento de las carreras en las que hemos estado hablando, menos medicina te aceptarían cualquier tipo de bachiller, por lo menos puede ser tanto comercio como letras, como tecnología, si gustas estudiar alguna de estas carreras. Obviamente, se toma en cuenta que posiblemente si tu sueño en un inicio fue, querías estudiar contabilidad, estudiaste contabilidad en el colegio, pero luego te diste cuenta que lo tuyo no eran solamente los números para la contabilidad y las cuentas te, sino que tú querías era diseñar, porque también tenías dentro de esto tu segunda vocación. Correcto. Esto no te va a detener el sueño, por lo menos lo que es la malla académica en ese aspecto no te afectaría, tú puedes cumplir tu sueño con nosotros. Raúl, quiero detenerme aquí y voy a hacer una infidencia. Esta carrera para nosotros es sumamente importante por muchos motivos, primero porque el papá de Raúl es psicólogo y segundo porque queremos mucho esta carrera y sobre todo en estos momentos la Organización Mundial de la Salud ha dicho que uno de los problemas más graves que ha dejado la pandemia es la salud mental. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la consideración de estudiar en este momento, Raúl, una licenciatura en psicología en cualquiera de nuestras tres sedes ubicadas en Panamá, Veraguas o Chiriquí? Bueno, correcto, o sea, si nos ponemos a ver este nuevo distanciamiento social ha sido bastante consternante, digámoslo así, para muchas personas. Es más, por lo menos, digamos que antes tenía cabello y ahora me rapié. Entonces, a lo que llega es que tú cómo tú utilizas el tiempo, cómo tratas, digamos que de reinventarte con ciertas cosas. Sin embargo, también tú ves cómo hay personas que no lo han afrontado de la mejor forma. Así es. Como se ha ido en depresión, o sea, y obviamente, y no es por ser, digamos que, o desmeritar cierta importancia por parte de la familia, pero no es lo mismo que te escuche tu papá o que te escuche tu mamá y que te comente o te dé una voz de aliento a que te escuche un profesional y trate de buscar una solución un poco más allá. Porque, por lo menos, porque en este tipo de situaciones es cuando hablamos de sentimientos y de cómo uno ve las cosas. Nosotros pensamos que, bueno, me siento mal, ahorita mejoré un poquito, así que ya no hay importancia. Pero lamentablemente para ese tipo de cosas uno es como si fuera un vaso y uno se va llenando. Así es. Y esto es un primer apunte de una situación de depresión y luego más adelante puede generar algo peor. Entonces, en este caso, yo siento que esta carrera es algo como que es una carrera muy importante y se ha dejado ver en cuanto a esta situación de pandemia. Y adicional a esto, Raúl, algo que Columbus tiene es que nosotros no venimos solamente esta tarde a contarles sobre las carreras. Nosotros tenemos una filosofía en la universidad en la cual ponemos al servicio de nuestra comunidad educativa, entiéndase, padres, estudiantes, docentes, todos estos conocimientos. Una de las acciones que a mí me llamó poderosamente la atención cuando comenzó esta pandemia es que uno de nuestros profesores puso a disposición sus servicios de psicología y psiquiatría para toda la comunidad universitaria. Entonces, a nosotros no nos interesa solamente venir a contarles lo que tenemos como oferta universitaria, cuánto dura, cuánto cuesta, cómo se hace, sino que los invitamos a un proyecto de universidad de una familia a la que hemos denominado la U de los líderes y que ustedes se integren a esto y puedan gozar de esos beneficios que la universidad ofrece en sus tres sedes. Correcto. Nos hacen la consulta en el chat referente a que requieren mayor información, por lo menos, en cuanto a lo que sería el correo electrónico donde puedes solicitar información sería columbus arroba columbus punto edu. Y lo vamos a poner al final, Raúl, por si no lo pueden ver ahorita, los vamos a poner todos los datos de contacto dependiendo de las sedes al final de la presentación. Perfecto. Fíjate, por acá en el live de los amigos de la prensa y mi diario nos preguntan, ¿Columbus tiene ingeniería en sistemas? Por el momento no tenemos ingeniería en sistemas, tenemos ingeniería en ciencias náuticas, en transportación marítima y también encubierta por lo pronto, pero estamos pensando allí, estamos viendo de qué manera integramos algo, viene algo bueno, Raúl, algo sabroso allí en el tema de tecnología, ¿no? Me parece muy bueno porque es que también, como hablamos de psicología, deja ver mucho que se necesita de la tecnología, o sea, aunque se diga a veces que la tecnología no es muy buena para ciertas cosas, pero tú ves que por lo menos para lo que es la comunicación, la educación, nunca está de más, es la llave ahora mismo. Y para los que tienen dudas respecto a la modalidad, quiero contarles que después de la decisión del gobierno panameño de irnos a la virtualidad, todos nuestros profesores, nuestros procesos administrativos han migrado a la virtualidad, entonces, hemos tenido que hacer una serie de adaptaciones, nuestros estudiantes están a través de la plataforma Model, nuestros estudiantes de medicina hemos estado en una colaboración para tener laboratorios virtuales en el cual mientras esté este asunto de la pandemia y tengamos la restricción de hacer internados, de ir al campo, podamos migrar todo lo posible a la virtualidad y pronto, para los que se quieran matricular en Columbus, pronto vamos a tener o vamos a presentar y tal vez aquí nuestra vicerectora luego nos llame la atención, pero vamos a presentar una plataforma robusta para todos los procesos que van a generar nuestros estudiantes vigentes y los que se matrinculen en 2021, va a ser algo muy bueno a nivel tecnológico y va a facilitar la comunicación virtual entre Columbus y sus estudiantes. Excelente, de verdad que excelente. Ok, por lo menos en cuanto a lo que es administración gerencial, esta es una carrera que tenemos actualmente con una duración de tres años y ocho meses. El estudiante no tiene de igual forma como me consultaste con arquitectura, no tiene necesariamente que contar con un bachiller en específico. Obviamente se sabe que aquí podría entrar con cualquier bachiller. Esta carrera de momento se está ofreciendo en lo que sería un horario sabatino ya que por lo general la mayoría del perfil que ha ingresado en esta licenciatura es un perfil más que todo digamos que laboral. Obviamente nosotros tratamos de acogernos, la carrera se ofrece tanto en la semana como en fines de semana pero por la necesidad de las personas nos hemos mantenido en este horario sabatino ya que le da la facilidad. Raúl, tú eres licenciado en administración gerencial, ¿qué hace un licenciado en administración gerencial? Bueno, sinceramente yo pensaba que eso de administración gerencial al inicio cuando comencé a estudiar la carrera iba a ser así como que muy tú mandas, tú mandas, tú mandas, pero la verdad es que tienes que tener un conocimiento completo de todo, o sea, tienes que tener conocimientos de contabilidad, tienes que tener conocimientos de mercadeo, tienes que tener conocimientos de finanzas, o sea, te abarca todo al mismo tiempo, ya que y de igual forma también la manera en como se presentan las clases que es bastante dinámico, no es tan 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 teórico, sino que es dinámico y se trabaja más que todo también con práctica, que te da digamos que una idea clara para cómo tú vas a llevar esta función a lo largo, adicional a que también no cabe dejar de resaltar que por lo menos la mayoría o la mayoría no, todos nuestros planes de estudio actualmente cuentan con lo que son nueve niveles de inglés que le da la opción al estudiante para que pueda digamos que completar o manejar una segunda lengua al momento de culminar la carrera. Raúl, y esa importante y perdona que te interrumpa, importante que esta modalidad de inglés también es a través de una plataforma virtual. Correcto, trabajamos por medio de EduSoft lo que sería la comunicación en cuanto a lo que son las clases. O sea, que el estudiante va a aprender la licenciatura en administración gerencial o la licenciatura que elija, la carrera que elija con nosotros y también va a aprender virtual desde donde se encuentre. Así mismo es y tienes y no solamente un solo ritmo en cuanto a lo que sería el inglés en este caso, sino que te deja la gabela para que tú lo manejes durante todo el cuatrimestre. Adicional, bueno, ahora viendo que tienes lo que es la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, de igual forma también se ofrecen en la misma modalidad sabatina, tiene una duración de cuatro años, también se puede hacer de cualquier bachiller para poder ingresar esta carrera. No sé si volviendo atrás o cómo ponerlo, pero a lo que serían estas carreras de lo que es semipresencial, nosotros le estamos otorgando una, digamos que una beca de incentivo al estudiante. Interesante, cuéntame más de esa beca, Raúl. Ok, nosotros para, viendo esta situación y que todos queremos completar nuestros sueños dentro del tiempo que nos permite nuestras labores regulares, nosotros le ofrecemos al estudiante un 35% de descuento sobre lo que son los valores de cada materia que ellos vayan a cursar. Y esto se le va a mantener hasta que el estudiante culmine la carrera. No necesariamente, digamos que, como una beca que obtuviste por calificaciones, sino que, digamos que, ayudándote o incentivándote a que en realidad cumplas tu meta. Y no terminemos siendo por lo menos como lamentablemente nos pasa a veces que no voy a postergarlo para otro momento porque ahora mismo estoy trabajando, tengo una buena posición, estoy generando buen dinero y no necesito. Lamentablemente, llega el momento en el que lo vas a necesitar. Raúl, y también comentarte que Columbus se renovó. O sea, antes nos decían que Columbus solo daba náutica o empezaron algunos estudiantes de medicina. Ya Columbus tiene una oferta más robusta. Sí, 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 sí. Por eso te digo, o sea, por lo menos como antes se comentaba, o por lo menos se tenía de referencia. Columbus University todo el mundo pensaba en un barco. Pensaba en que tú veías antes por lo menos cuando estábamos ubicados en la avenida en la calle 50, cuando veían a todos los estudiantes parados allí respetando la bandera, dándole honor a la bandera, pensaban que no, Columbus es solamente náutica. Y de verdad que no. y se ha generado ese pensamiento. Correcto. Pero en realidad es que no, contamos con muchas carreras y en realidad formamos buenos profesionales en cada una de estas carreras. Así es. Quiero, quiero terminar, ¿qué tal si me cuentas licenciatura en contabilidad y auditoría? Esa gente que tiene, a ver, primero dime si necesita un bachiller específico para entrar a esta carrera. No, tampoco. Aquí también puedes ingresar con cualquier tipo de bachiller. Ingresarías de igual forma, por lo menos nuestros periodos de ingreso siempre son a partir de diciembre, se trata de que sea a partir de diciembre. Obviamente si se mantiene una cantidad de estudiantes con la demanda de lo que sería ingresar en otro periodo de clases, se hace la apertura a un nuevo grupo que también se le da la oportunidad al estudiante. Sin embargo, el grupo principal se trata de abrir en enero, en diciembre para enero. Correcto. Por lo menos, esta carrera, cuando comencé a estudiar administración, como te dije que lo veía así tan amplio, yo dije que estudiar contabilidad como que no porque solamente me va a centrar en algo. Pero después me fui percatando que obviamente no es una carrera que también solamente te segrega a un ámbito laboral, sino que también, o sea, tú puedes ser contador no solo de una empresa, sino que puedes ser un contador certificado aparte y tú manejar distintas empresas. Ok. O sea, y eso te da una gran oportunidad por lo menos para lo que es mejorar tu ingreso, para poder darte a conocer con las personas. Perdóname, perdóname, pero es que me llamó mucho la atención lo que dices. O sea, lo que me quieres decir es que si yo estudio la licenciatura en contabilidad de auditoría, por ejemplo, yo podría hacerme mi cartera de clientes o de empresas. Correcto. Porque de igual forma, o sea, tú puedes trabajar como contador tanto independiente como para una empresa. Y nunca queda de más que por lo menos dentro del tiempo que tú estés laborando o fuera del tiempo que tú estás laborando, mejor dicho, tú puedas generar un segundo ingreso. O sea, nunca queda de más. ¿Y qué hay con esa, digamos, ese estereotipo de que los contadores son los que les gustan los números, la matemática? ¿Qué piensas de eso? Bueno, en realidad, yo pienso que no necesariamente tiene que ser así. O sea, no solamente tienes que ser como quien dice un, o sea, como lo dice la misma palabra, como un contador. O sea, no tiene que ser específicamente un contador o adorar lo que son esos números para los que son las cuentas necesariamente para poder llegar a obtener el título. Obviamente, necesitas poner de tu parte absorber el conocimiento que se te va a dar. Sin embargo, no pienses disquechuzo, no me gustaban mucho los números o no era muy bueno en matemática cuando estaba en el colegio y ahora, ¿será que si yo me pongo a estudiar contabilidad, eso me funcionará? Porque, de verdad que, no hay cosa imposible para ninguna persona, siempre y cuando uno lo quiera lograr. veo... Raúl, y esta carrera en particular, la puedo estudiar en la sede de Chiriquí. Si yo tengo amigos, por ejemplo, en Los Santos, Cocle, Herrera, ¿ellos a dónde podrían ir a estudiar esta licenciatura en contabilidad y auditoría? Bueno, en este caso ellos podrían estudiar en Beragua, sería lo más práctico por distancia. Ellos pueden estudiarla en Beragua, de igual forma, donde tengo entendido, ellos manejan dos grupos, tanto en la semana como sabatinos. De igual, adicional a esto, en todas nuestras sedes se mantiene lo que es el mismo porcentaje de estimular a la estudiante a completar lo que es su sueño. Perfecto. Veo, veo dentro de los mensajes, el señor Anel solicita cuántos años son esa carrera. Está activo el señor Anel, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, tengo la duda de qué carrera estábamos hablando, señora Anel, la de docencia, la de docencia por lo menos, si es la especialidad son ocho meses y si es la maestría serían un año y cuatro meses. Sí, Raúl. Siguiendo otra preguntita, veo acá también consulta, para ingresar a la carrera de medicina es necesario tener bachiller en ciencias. Bueno, sí necesitamos que seas bachiller en ciencias para poder entrar a la medicina ya que como es una carrera específicamente en el área de salud necesitamos que tengas un conocimiento un poco más profundo en química, biología. Obviamente, se da lo que es un curso de preparación dentro de lo que es el periodo del tiempo de la carrera pero por medio de la acreditación no es posible que seas bachiller en comercio o cualquier otra área. Me decía el señor Anel, ahora sí, era en el área de administración, la carrera que yo estaba estudiando. Son tres años y ocho meses la duración de la carrera, señor Anel. Igual, podemos ver en estos casos porque ahora durante esta pandemia Raúl nos ha tocado muchos casos en que han o hemos tenido clientes que estudian en otras universidades y que se les puede hacer un proceso de convalidación. Correcto. Entonces, ¿cómo involucra o qué es una convalidación cuando yo ya estudié en otra universidad, Raúl? Ok, digamos que es el proceso más que todo el reconocimiento de materias. Por parte de la universidad nosotros le solicitamos al estudiante que nos facilite lo que serían sus créditos oficiales de la carrera de la otra universidad, adicional a lo que serían los contenidos programáticos o la descripción de cada materia que él aprobó en la otra universidad. Luego de esto, digamos que el estudiante entregue esta documentación, pasamos a un proceso de evaluación en donde lo que sería la vicerrectoría académica de la universidad evalúa estos contenidos, evalúa la cantidad de créditos y adicional a eso también lo evalúa el decano de la facultad para poder dar fe de que todas las materias en realidad compaginan con lo que le estaría brindando al estudiante si diera la carrera regular con nosotros. Adicional a eso o por lo menos me gusta también hacerle un poquito de énfasis es que manejamos una promoción bastante interesante con lo que es el área de las convalidaciones ya que por lo menos nosotros le ofrecemos al estudiante 15 materias para el momento del reconocimiento de forma gratuita. De la materia número 16 en adelante se le va a estar ofreciendo el reconocimiento de cada asignatura por 50 dólares al estudiante. Por lo menos lo veo bastante atractivo ya que hay situaciones en las que se hace digamos que el cobro desde el inicio que el estudiante o por lo menos nada más por hacerle la revisión al estudiante. Así es. Volviendo a lo que son las carreras acá también tenemos lo que es finanzas seguros y banca esta carrera de igual forma como administración tiene una duración de 3 años 8 meses es una carrera también bastante completa algo que cabe destacar en lo que fueron las 3 licenciaturas que mostraste seguiditos la administración la de contabilidad y la de finanzas es que por lo menos mantienen el mismo ciclo común por lo que serían los 5 primeros cuatrimestres o sea en este caso le da la opción al estudiante al momento de ingresar por lo menos yo entré pensando en que quería ser administrador de empresas sin embargo en el lapso de los 4 primeros cuatrimestres me di cuenta de que tú sabes una cosa yo no quiero estudiar es administración de empresas para la bajada como que no me parece tan atractivo mejor prefiero es culminar como con contabilidad o culminar con finanzas o cabe destacar que sería me imagino que en la siguiente filmina que viene lo que sería nuestra carrera de recursos humanos que igual forma también forma parte de este grupo que interesante Raúl para ponerlos en palabras más sencillas si yo quiero estudiar algo que es común a una de estas carreras no necesariamente cuando me matricule estoy sujeto a continuar en esa carrera si en el transcurso me doy cuenta que tal vez mi inclinación era más hacia la otra carrera claro que no ya que nosotros si estamos viendo que está dentro de la posibilidad no vamos a truncarle el sueño a la persona recuerda que el ser humano es así como que muy cambiante hoy queremos una cosa mañana queremos otra entonces es una lástima si yo te mantengo atado a lo que fue tu primer sueño cuando en realidad yo no sé si al final por obligación tú terminas la carrera pero nunca lo nunca lo pones en práctica porque en realidad no te gustaba entonces ahí se da esa gabela al estudiante y de igual forma también se maneja para lo que sería la carrera de Náutica ellos se mantienen hasta el sexto cuatrimestre en el mismo digamos que plan académico de materias y ya luego del séptimo pasan a lo que serían sus estructuraciones de especialidades mira Raúl yo te quiero presentar y también a los que nos sintonizan esta tarde en Facebook Live en la cuenta de Zoom de los amigos de la prensa en esta sesión que hemos denominado la obra Columbus quiero presentarte a Sandra Sandra está estudiando con nosotros medicina y también a Gabriel y la arquitecta Julia Gabriel y Sandra están estudiando actualmente con nosotros y esta es una campaña que hemos hecho en conmemoración a los 28 años que tiene la universidad en Panamá y en nuestras tres sedes si ustedes hasta el momento tienen interés en algunas de estas carreras necesitan saber el plan de estudio cuánto cuesta cómo en qué modalidad la vamos a dar pues como lo pueden leer aquí el siguiente lugar es para ti para ti que nos estás escuchando esta tarde que tienes ese interés de tomar una decisión universitaria para ti padre docente ese lugar que está allí es para ustedes y tienen que decidirse sobre la carrera que quieran elegir y nosotros vamos a acompañarlos en todo ese proceso entonces parte de las bondades de estudiar en Columbus es que hasta el momento dado la circunstancia nosotros hemos adaptado todo nuestro plan presencial a la virtualidad estudiar en Columbus es sinónimo de garantía tenemos una plantilla docente muy comprometida con todos y cada uno de sus estudiantes y adicional Raúl te voy a te voy a indicar que nos compartas este segundo punto matrículas gratis 2021 ¿qué significa? ok por lo menos que se está manejando una nueva promoción para lo que sería los estudiantes de nuevo ingreso se le está ofreciendo lo que sería una matrícula gratuita esto es algo como que muy 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 interesante obviamente ya que nunca digamos que no hay nada que perder en cuanto a lo que es el conocimiento de la universidad ¿no? es una experiencia nueva la cual se le va a dar al estudiante se le da la yo siento que con esto de matrícula gratis se le da la la opción o la idea al estudiante que vea conozca a Columbus ¿qué tal te parece Columbus? en realidad como como se mencionó en un inicio Columbus es una universidad que se enfoca en el estudiante entonces lo que vamos a tratar de ahí es más que todo el estudiante se sienta en casa se sienta bien recibido y con esto obviamente él quede encantado con nuestra universidad porque es que ¿cómo no queda encantado? si te tratamos bien te sonreímos siempre somos amables contigo y respetuosos y en realidad se enseñan buenos valores en cuanto a lo que es el trabajo en equipo mira que referente a lo que me comentabas de la imagen que nos presentas de los 28 años por lo menos no sabías no sé si conoces que Gabriel tiene un hermano que también es egresado de nosotros en la misma carrera de Náutica que se llama Gustavo y eso te deja ver como mencionaba lo que es el relevo generacional o sea yo creo en Columbus mi papá cree en Columbus que me formaron bien y vale la pena que mi hermano también vaya y cumpla su sueño y también por lo menos en el caso de Sandra lo interesante de Sandra es que Sandra entró con el sueño de su proyecto por medio del MinSA así es que fue lo que tú mencionabas al principio cuando hablabas de lo que eran las becas que nosotros ofrecíamos ya Sandra actualmente está en el séptimo semestre de la carrera eso te deja ver que las decisiones o el proyecto de vida que tú tienes en tu mente si tú lo pones en marcha tú lo vas a lograr independientemente por lo menos para las personas que ven esta carrera de medicina a veces como muy costosa inalcanzable independientemente del estrato académico el estrato económico que se maneje la universidad te da la oportunidad de que cumplas ese sueño adicional adicional a lo que serían los mismos planes de beca que mantiene internamente la universidad ya que eso sí vendrían siendo los que son por medio de calificaciones que obviamente en estos planes de beca no se busca solamente que el estudiante sea un estudiante de A sino que se busca o se trata de consolidar que el estudiante tenga participación dentro de la universidad por lo menos en cuanto a lo que es por lo menos en el área de medicina para lo que son giras para lo que es el área de arquitectura en Chiriquí practican bastante lo que es la renovación urbana hacen bastante lo que es paisajismo y son este tipo de cosas que van vinculadas a lo que es un mejoramiento no solamente académico sino también de persona Raúl y lo que mencionabas acerca de Gabriel también nos ha sucedido en medicina nosotros tenemos cuatro o cinco familias en los cuales por muchos años se han formado doctores en su familia y tenemos que el papá es doctor que la mamá es doctor y que los hijos se han formado en Columbus como doctores en medicina y cirugía y también tenemos casos en arquitectura entonces al final nosotros somos y aquí les dejamos adicional a ser la U de los líderes les dejamos nuestros contactos de la sede Panamá de la sede Veraguas y de la sede Chiriquí porque queremos que esas historias como las de Sandra las de Gabriel y las de muchos profesionales que hemos formado durante estos 28 años puedan ser la historia de uno de ustedes que nos sintonizan o de algunos de ustedes que nos sintonizan esta tarde correcto voy a pasar un momentito con una pregunta en cuanto a lo que nos volvía nuevamente el señor Anel a consultarnos él pregunta cuando consulta tengo entendido que cuando se mezcla una carrera dándole valor agregado por ejemplo contabilidad y auditoría no sería mejor que dieran licenciatura en contabilidad y un técnico en auditoría por lo menos en este caso nosotros dentro de lo que es el mismo plan de estudio se evalúa la cantidad de contenido específicamente para el área de contabilidad que se va a estar dictando y de igual forma para lo que es el área de auditoría por lo menos en cuanto a lo que sería el cuadro académico el plan de estudio de contabilidad maneja aproximadamente tres o cuatro niveles distintos de auditoría o sea por lo menos para darle un énfasis bastante fuerte al estudiante sobre esta área lo que es el técnico no se ha manejado tanto o por lo menos la universidad no lo maneja tanto ya que digamos que en estos momentos por la demás siempre se ha manejado una carrera completa muy pocas veces nos hemos topado con que el estudiante quiera terminar o termine estudiar a lo que sería la mitad ya que se trata de dar lo que es la mayor facilidad para que él pueda cumplir su licenciatura completa ya que hay veces que y no por desmeditar pero hay para ciertas carreras las cuales hay veces que no un técnico como que te da tanto peso curricularmente al momento de buscar un trabajo entonces digamos que tratamos de salvaguardar más que todo esa área Raúl nos quedan aproximadamente diez minutos te parece entonces yo te quería preguntar o sea si yo estoy sintonizando esta sesión y yo tengo dudas y me gustó la oferta de Columbus ¿qué me dirías para convencerme de que estudio en Columbus? ¿por qué debo estudiar en Columbus? Bueno desde mi perspectiva por lo menos como estudiante y también como administrativo yo diría que más que todo es la empatía que se maneja o sea no son grupos saturados son grupos bastante regulados para poder brindarle al estudiante lo que es un conocimiento amplio y lo que son respuestas lo más pronto posible antes de que el estudiante salga de la puerta obviamente adicional a esto el profesor también se da al estudiante en el lapso de que no solamente tus clases se quedan ahí dentro de la puerta del salón sino que tú también cuando sales de la universidad tú puedes seguir manteniendo el vínculo con el docente ya que el docente está interesado en lo que es tu formación no solamente como digamos que tu profesor sino que como alguien que te va a guiar para que tú llegues a hacer lo mejor que puedes ser o buscar lo que es tu meta total quisiera también y pasando a otro comentario hablar de que no solamente la universidad es reconocida nacionalmente la universidad también forma parte de lo que sería el grupo Compostela universidades europeas es un grupo de universidades las cuales dentro de lo que son sus actividades sin fines de lucro y benéficas ayudan a lo que son comunidades adicional a esto no es solamente digamos que de universidades europeas ya que dentro de este mismo grupo hay universidades de América hay universidades de Latinoamérica hay universidades de Europa y hay universidades de Asia por lo menos en el área de América contamos con o sea o se cuentan con reconocimientos tanto aquí de Panamá hay universidades de Brasil hay universidades de República Dominicana y así sucesivamente de igualmente con Asia que hay universidades en China hay convenios también con universidades de Indonesia entonces y de Europa te podría decir bastante porque aproximadamente son como 15 de Europa pero en cuanto a esto te deja ver que la universidad no es una universidad que acaba de aparecer ya que también como mostraste en la presentación tenemos 28 años formando líderes entonces en este caso yo pienso que es una buena opción somos una buena opción desde el momento en el que el estudiante ingresa nosotros tratamos de ver cómo nos acogemos en cuanto a lo que es su disponibilidad de pago cómo manejar incentivos para lo que serían becas y todo este tipo de gestiones de los estudiantes y hablando de esos incentivos y de esas becas quiero comentarte algo que nuestro rector nos ha aprobado y en mercadeo como somos gente chévere estamos súper felices de esa aprobación nuestro equipo de rectoría nos ha aprobado las matrículas gratis para todas nuestras carreras excepto medicina así que si ustedes están pensando en una universidad internacional acreditada contrato personalizado con sede en las principales capitales de Panamá no lo piensen más o sea es Columbus la respuesta en blanco es Columbus y para los estudiantes que deseen estudiar valga la redundancia medicina vamos a tener el 50% de descuento en la matrícula serio así que no no es que se van con las manos vacíos los estudiantes de medicina tienen el 50% y adicional algo que y es un mito Raúl muchas veces la gente pregunta no es que esa carrera está muy cara es que no me alcanza es que tengo que sacar la plata de una vez ninguna universidad y ojo con eso ninguna universidad les dice en el caso de Columbus no lo vamos a hacer que ustedes tienen que pagar el 100% hay planes de financiamiento hay ajustes a las materias hay ajustes al plan de carrera y al final hay opciones de becas con instituciones de gobierno entonces al final existen las maneras de poder estudiar de poder elegir una carrera que quieras estudiar realmente y que tengas la pasión y la vocación para hacerla correcto correcto es que mira que de verdad que excelente ese descuento que hay para lo que es la matrícula de medicina de verdad que sí por lo menos también lo otro bueno es que manejamos un convenio en este caso también con el IFARU para lo que es ayudar o por lo menos amortiguar un poco el ingreso del estudiante a la carrera de medicina actualmente contamos con el convenio con ellos como mencioné el cual te va a ofrecer un 25% de descuento sobre la carrera tanto en materias como en laboratorios esto obviamente da la oportunidad y también se aplica cabe destacar en todas nuestras otras carreras se mantendría se mantiene este tipo de plan de beca por medio del financiamiento con la institución del IFARU sí porque muchas veces quiero estudiar pero pienso que como tiene este monto total de la carrera es impagable digamos en algún sentido entonces hay mecanismos puedo aplicar a alguna institución de financiamiento en este caso nosotros recomendamos mucho el IFARU o si los papás tienen ahorros pueden ir haciendo la planificación igual hay muchos muchachos que también pueden hacer los ahorros y lo que lo que yo quiero resaltar también es lo que comentaba Raúl del caso de Sandra porque Sandra tiene una beca al 100% Sandra tiene ayuda de transporte de alimentación el costo de la carrera paga y el 100% de su carrera cubierta y lo tiene porque sus notas están arriba de 4 y porque aplicó a una beca y está estudiando con todas las garantías y todos los beneficios de la Universidad Columbus así mismo es por lo menos ya viendo que se nos está acabando el tiempo quiero voy a hacer así como que un recuento para que la gente quede un poco clara las personas que nos están viendo referente a lo que son nuestras becas de incentivo al inicio ya que eso no se mencionó para que tengan conocimiento por lo menos para lo que es la carrera de medicina actualmente le estamos ofreciendo al estudiante una beca de un 34% de descuento al momento de que él ingresa como incentivo de igual forma para lo que sería la carrera de náutica tanto la especialidad en maquinaria como en transporte marítimo sería un 25% de descuento sobre el costo de las materias en cuanto a lo que era derecho administración contabilidad recursos humanos y finanzas se mantiene lo que sería una beca promocional de un 35% sobre los costos de las materias para arquitectura como digamos que es una carrera bastante bastante interesante y enfocada en lo que es el mejoramiento específico del país en cuanto a estructura se está dando una promoción un poco más elevada a ellos le estamos ofreciendo un 55% de descuento o sea imagínate que es que tú estudies arquitectura para poder renovar o sea terminas trabajando como un arquitecto en X edificio y sinceramente contaste con una beca que de verdad no fue porque tenías que entrar con un índice de 4.5 sino que tienes un 55% porque quieres ser arquitecto referente al señor Anel cuando preguntaba por lo del área de docencia para pasar a lo que es maestría que nos habló mucho nosotros le estamos ofreciendo a las personas interesadas lo que es un 50% de descuento sobre los costos de las materias actualmente contamos con especialización en gerencia superior especialización en docencia superior maestría en docencia superior con especialización en educación adicional a esto también contamos con lo que sería una maestría en administración y evaluación de proyectos estratégicos y también en administración de empresas con énfasis en gestión y servicios de salud Raúl discúlpame que te interrumpa ya producción nos está diciendo que hemos llegado al final un placer te dejo para que te despidas y agradecerte estar con nosotros esta tarde bueno muchas gracias a la prensa por el tiempo que nos regaló gracias a todos los que nos vieron muchas gracias por la participación por las preguntas estamos a la orden cualquier tipo de consulta nos vemos en Columbus cuando abra eso y si no nos vemos virtual por el correo chao muchas gracias suerte gracias